¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuenta de crack! ¡Suscríbete al canal! ¿No se anda al pablo? ¡Estás tirando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! Ah, todo bien Vamos a ir ¿Quién está? Bajo uno, eh Vamos a bajar 50-0 ¿Entra? ¿Entra? Ahora sí vuelve en sin chat Porque la defensa es No, mira Mata Vamos a subir, güey Fusper, fusper, como veis Ni siquiera lees a él, güey Nada más gastan las más, güey Va a tumbar, va a tumbar No 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 casi mas dos mas, dos mas puedo tomar una foto contigo? si no bajo no podemos perder una puta zona atras de una puta rampa esperando miralo wey, miralo 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 miralo, voy a caer clear al cero, no wey mate mate me pide como 180, 130 me pide como 60 no tiene pichy, tiene 92 de vida esto toma los minis leganes, leganes, pases 140 vidas también nomas tiene minis cuantos mas? tiene 200 de mas vale 37 vidas 130 vidas 130 vidas S5 mar no me pide, ¿no? sí tengo 600 se no puedo hacer ¿ah? hay un 17 vidas Tiene ¿Cuántos me damos? ¿40 o no? ¿50? ¿40? ¿50? ¿Quién? Bueno, da suena, da suena Tengo air, tengo air ¿40? ¿90? ¿20? ¿Van a ver para abajo? ¿Van a ver? ¿Ok? No hechicero WAKAPA, ¿como tiró, ma? 7-30, güey Wow No mames, este pendejo me gana todo, güey, me rompe todo en un putas, hoste 3-3 Creo que me puedes dar tiempo A lo mejor me mató al PAP, güey No, güey, es que me había conectado y en el S&P tiró Aquí me caí, me quesimos que me había encargado Si, es que no, tú no puedes ver cuando empezó a subir Este va a trackear, dale verga Voy a salver bien rata ya No, no, qué 3-3 Bueno Sí, ser yo tampoco, no le puedo dar el re-fair, creo O no, güey Queda, güey, queda Sube, 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 sube ¿Estás hablando en inglés? No No Si hablas Papi Blast Classic Papi Blast Classic Ah esta 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 mira ¿Qué es? No sé cuánto de peces Vale, me pego a ti No tengo mats No, es que no tienes mats Se evita poca, se evita poca ¿Es esa? ¿Es ese? Nah, ya sabía que yo subí y ya no tenía matín Ah, ok. Última, última Primero llevo 7 horas, ¿no? A ver 7 A ver, ¿es que esplentes tenemos con las 6? Ahhhh, 4 Puedo tirar todo Dale Lo voy a tirar Ese muerto ¿Uno murió? Noением No mames, no estamos muy bien Todos hay 4 a 4 o 4-3? 4-4 5-5 Vamos a ir ¡Mate, mate, mate! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Estoy bien! ¡No puedes! ¡Sí puedo! ¡No, güey! ¿Cómo, güey? ¡No, te da 200, güey! ¡Está a 23 de la idea! ¡Tiene un clopo grande! ¿Cuántos más? ¡Tiene 300 de mate! ¡Tiene más que yo, güey! ¡Tiene 60 de vida! ¡Tiene 8 de vida! ¡Ay, güey! ¡Andy, Andy, Andy! No sabías que iba a ganar por eso ¡Una más, ¿no? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!